Ya lo voy a, vamos a iniciar la cuarta hora de clase, voy a tomar la asistencia, por favor diga presente. ¿Está Manuel Alván? ¿Manuelito? ¿Se me fue Manuelito? Ayúdenme a buscar en lista de participantes, que Manuelito me dijo que no tenía todo el material. Mira si Manuelito está en lista de participantes. Sí está, está prendida, no apagada la cámara y el micrófono apagado. Oh, bueno. ¿Está Álvarez Juan? Álvarez Juan. Presente a mí. Ay Juanito, no te vi haciendo nada. Espero que en la tarde te pongas a terminar de hacer el material. Mire, eso es lo que yo califico en este momento, actuación en clase. Y si yo veo que no está haciendo nada, ¿cómo piensa que yo les voy a poner 10 en actuación? Aquí yo tenía que ver cómo raya, cómo escribe, cómo está en el piso, con el papel recortando. Así como lo veo a Daniel, que todavía sigue en el piso ahí. Este es el momento. Entonces yo no puedo calificarlo en clase cuando no lo veo haciendo la actividad. Andrés, Andrés y Domínguez. Presente a mí. Arellano Jorge, sí. Arellano Doménica. Sí, Sebastián Albert está enseñando cómo lo hizo. A ver, disculpe. Pero, Sebastián, esos no son rollitos, te faltan más rollitos. Yo dije 20 tubitos. Y como lo has hecho en una cartulina A3, sin recortarla, te va a tocar rellenar todo eso con tubitos. Eso ya te toca en la tarde, ¿sí, mijo? Ya, pero gracias por enseñarme que sí has estado trabajando. Bien. Este, Asensio. Asensio. Falta. Ayobí. Ayobí. Vanguera, sí, está. Ay, que no me coge la letra. Salió doble letra. Ya. Este, Bravo también. Presente. Briones. Mayli Briones. Presente, mis, presente. Ya. Cano. Presente. ¿Qué? Cárdenas. Cárdenas. Pero Cárdenas sí entró, sí me pidió entrada Cárdenas. No está. Lo estoy buscando, no está, dice. Ella sabe, puede, sabe estar como Saúl Cárdenas. En el celular se ve, en el celular se ve quién se salió y si se salió Cárdenas. Ya, entonces vamos poniéndole falta. No, mis, se salió. Castro. 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 Presente. Yachi Luisa. Presente. Luisa, yo no te vi trabajando tampoco. Y mira que no era un material caro que necesitaban. Coloma. Presente, mis. Delgado. Presente. Estrada. Estrada. Presente, mis, presente. Ya. Gurumendi. Presente. Herrera. Herrera. Presente. Landi. Presente. López. Presente. A ver, López, yo no te vi trabajando también. Sí, estuviste trabajando. Ah, ya, ahí me enseñó. Bien, mijo, exacto. Quedó bien. Este, Lucas, Diana. Presente. Presente, mis, bienvenida. Ok. Amy, déjame ver tu trabajo, Amy. Mis, es que no, no, no tengo la idea. Ya me parecía que no te vi participando. Pero, pero. ¿Qué? Ochoa. Presente, mis. ¿Cómo te quedó tu triángulo, Ochoa? Déjame ver tu triángulo. Mira, es que aún no le pongo los tubitos. Ah, todavía no le pones los tubitos de colores, ya. Este. Palacios Matías. Palacios Caterin. Presente. Panchana. Muy bien, Matías, te quedó bien también, viste, con esos colores. Panchana. Presente. Allá, Peñerrera. Peñerrera. Presente, mis. Peñerrera, tú has estado, entra y sale, no has estado constantemente en la clase. Ponce. Mis, yo sí he estado. Pero entraste tarde y te volviste a salir y, bueno, no sé si el Zoom también te votó y después volviste a pedir ingreso. Posligua. Presente por el chat, dijo presente por el chat. No, no me ha agotado ni siquiera. Y además yo estoy aquí, además en todas las clases yo he estado, que me han tomado hasta la lista, hasta he visto los talleres, todos mis. Ya, déjame ver el portarretrato. Déjame ver cuánto has avanzado en el portarretrato. Ese es el que no puedo hacer porque como todavía no hablo en el bazar y yo, usted dijo que trabajemos con cartulina, pues no puedo comprar. Pero si cartulina, yo les dije que si no tenían cartulina, vayan, busquen un algo durito para pegar la imagen. Dios, entonces yo cómo voy a calificar, vuelvo y repito, cómo yo califico actividad en clase si no los veo trabajando y andan con cámara apagada. ¿Sánchez? 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 Ya, déjame ver su trabajo, Sánchez. Y ese es otro. En mí es que no tenía goma porque es que no tenía, mi mami no, no, no tenía goma. Yo no tenía goma. Yo estaba haciendo para... Ya, los niños que les estoy poniendo, vi la asistencia sin nombrarlos porque durante la clase los vi participando. Me detuvieron aquellos estudiantes que los hicieron cámara apagada y no sabía si estaban. Si no los nombré, miren, observen, ya tienen la asistencia. Valencia, podrían enseñarme tu trabajo, ¿cierto, Valencia? Yo no tengo los sorbetes, se me quedaron en la casa. Sí me está quedando en mi trabajo. Ah, viste que ahí se te va viendo mejor. Entonces, mire, yo vuelvo y repito, no pidan el 10 si no tienen hecho en la actividad en clase. Una cosa es que usted no concluya porque será difícil de cortar, enrollar y pegar. Y otra cosa es no hacer nada. Muy bien, chicos. Vamos a... Sí, así me está quedando mi trabajo. Y ahora, Katherine, guarda el portarretrato que nos vamos a clases sociales. Hay amiguitos que están comiendo, por favor, a lo mejor buscando el material, no le dio tiempo para comer, pero ya vamos a entrar a clases. ¿Qué durmando está comiendo? Ya, ya le pido que termine. Bueno, yo también les doy mal ejemplo, pero es que me arde la garganta, por si acaso. No tengo COVID, Dios no lo permite. La mía está tomando agua, ¿no? Entonces, sí, estoy tomando agüita para refrescarme un poquito la garganta, ¿sí? Pero hay unos que les veo con pancito en la boca, les veo con el vaso de cola. Mis. Dígame. Yo estoy tomando el jugo de veteraba. Ah, jugo de veteraba, ya. Disculpe, pensé que estaba tomando Coca-Cola. Muy bien, como él se protege y se... Mire, se cuida. Ok, mis amores. Entonces, voy a compartirles el video sociales. Yo estoy tomando un juguito de fresa. Ya. El jugo de veteraba es un jugo de remolachos. Ya, tómenselo rapidísimo el jugo. El jugo de veteraba es rica. Ah, cierto. Vamos viendo contigo el material para mañana, para que no ocurra lo que hoy hizo. Mire, yo ayer les puse el material. Se lo mandé por WhatsApp a los padres, para que ahorita me vengan y me digan, mija, es que no tengo. Créame que eso es de... Eso no se acepta. Mija, el jugo de veteraba era chiquito. Eso no se acepta. Yo voy a estar en clase y les voy a poner seis. Por estar escuchando una clase. Porque aquí la clase era hacer el portarretrato. No escuchar nomás a la mis. Mi... No, no, no. Yo cuando estaba... A ver, chiquita. Estoy compartiéndome. A ver si se ve bien la diapositiva. Mi amado jugué de sangre. Sí, sí se ve bien. Sí, sí se ve bien. Sí, sí se ve bien. Ok. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la contaminación. Mira, en ciencias naturales hablamos de los gases. Que estos gases contaminantes o que en el ambiente se forman gases calientes con el del sol, se produce el efecto invernadero y este efecto invernadero hace que los climas cambien o varíen. Bueno, la contaminación es una de las causantes de enviar también gases a la atmósfera contaminándola de tal manera. Ahora, cuando hablamos de ecosistema o de contaminación, las playas están contaminadas. Últimamente se han encontrado animalitos como ballenas que cuando les han hecho la autopsia han descubierto cantidades de basura que estos animalitos comen. Pero no es porque tengan algo, sino que al respirar por las branquias andan por ahí estas cosas. Mire, vea, que debajo de un agua exista un tanque de gas. Imposible, imagínate. Mi amado es buena para nuestra salud. Mi amado es buena para nuestro hábito y también para los animales. Claro, le damos el ecosistema a los animales. Muy bien. Pregunta, chico, en su taller usted tiene esta primera imagen. Sí, bis. Ok. Vamos a observar las imágenes y vamos a conversar y luego vamos a llenar. Primera imagen. ¿Qué observamos en la primera imagen? Como de un vehículo. La verdad es que yo veo mucho humo. El vehículo que está botando humo y distintas industrias con humo. Ajá. Y la fábrica también está botando humo. En la segunda imagen, ¿qué vemos? Una fábrica botando humo. Y les cuento, yo no sé si ustedes a veces han ido en la línea. Yo a veces he tenido que coger el bus y más o menos por la tarde, horario 3 de la tarde, cuando se pasa por la calle Chimborazo, por la comisión de tránsito, no sé si ustedes saben cuánto es que a veces comienza a oler feo. ¿Por qué? Porque tres cuadras más adelante de la Chimborazo hay fábrica, hay la fábrica de la Universal que elabora chocolate, hay una fábrica que hace como harinas y cosas por el estilo y hay otra fábrica que hace fideos. Mira, en un sector, dentro de la ciudad, hay tres fábricas cercanitas y es un olor muy insoportable. Imagínense que uno pasa por un ratito, yo no soporto ese olor. ¿Cómo serán las personas que viven o deambulan en esa zona? Mira, me acabo de dar cuenta de que cuando yo viajo para el 26 o yo guachi, veo que las fábricas no están por donde están las casas, sino que por donde está el monte. Por ahí, viven muy lejos, como lejos. Muchas veces se piden exactamente que las fábricas estén fuera de la ciudad, pero no se hace caso. O a lo mejor cuando se construyeron, esa zona era deshabitada y como la población en Guayaquil aumentó, pues se topó con la ciudad y ya se les hizo difícil. Y de paso el humo tiene que ver en un espacio muy grande para que... Porque eso tiene contaminación, el humo. Muy bien, vamos a contestar entonces nuestra primera pregunta. ¿Quiénes son responsables de lo que muestran las imágenes? Nosotros. Nosotros. ¿Usted está produciendo ese vehículo contaminante? Sí. Las personas. Las personas. Las personas. Ah, ¿usted es dueño de esta fábrica contaminante? No, yo no soy dueña de esa fábrica. ¿Usted busca la moción en la calle? Sí. Las personas. Ah, ya. Pero las personas. Vamos descartando. Ahí es donde yo digo, hay que tener empatía. Si en su casa su papá tiene un carrito que bota humo, usted está en el grupo de los que se contamina con su auto familiar. Hay que llevarlo al mecánico a que arregle ese desperfecto. Si usted a lo mejor tiene una fábrica, no creo que tenga la fábrica. No. Bueno. Pero si usted es de aquellos niños que no espera que Bachagnón pasa y bota la basura en la esquina o en el callejón, como se ve allá los de la chala, o pasó el carro de Bachagnón, igual deja la basura en la calle para que venga el perro y la destruya, entonces usted sí es culpable. Entonces, ahora sí podemos utilizar que nosotros, los seres humanos, somos los culpables de la contaminación ambiental. Nuestras acciones contaminamos. Nosotros somos los seres humanos. Tengo que poner nosotros los seres humanos. Y nosotros, ¿cómo? Porque pueden ser nosotros alienígenas, extraterrestres, animalistas. Sí. Nosotros, los seres. Ah, ya, 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 me faltó la palabra humano. Gracias, mis chicos. Son pilas. Gracias por estar atentos. Mija, esa misma pregunta está abajo. Con nuestras acciones. Contaminamos la ciudad o cosas así. Contaminamos el entorno y de esa manera y de esa manera destruimos nuestro hábitat o el ambiente o nuestro hábitat, que no es solamente nuestro hábitat. Recordemos lo que vimos ayer. Nuestro hábitat es nuestro barrio, debería ser todo el mundo. Nuestro barrio o también podemos, como hay en varias ciudades, también podemos nosotros, todos, podemos contaminar todo. Ya, recordemos que ayer veíamos que cuando los gases calientes se contaminan, estos van a la atmósfera. Y cuando llega a la atmósfera, le comparte con todos. ¿Se acuerdan que ayer veíamos que estos gases se iban a la atmósfera y se extendían hacia las zonas polares? O también se elevaban a la atmósfera. Entonces, esta contaminación que usted hizo aquí no solamente queda aquí. Al ir a la atmósfera, pues se llena todo. Sí. Entonces, ya voy a quitarlo. ¿Hay alguna falta ortográfica antes de quitar esto? No. Ya, entonces nosotros, los seres humanos, con nuestras acciones, contaminamos el entorno y de esa manera destruimos el ambiente. Muy bien, dice dos. Yo no sé si usted recuerda que cuando hubo la pandemia, vuelvo a repetir lo de la pandemia, y nos encerramos en nuestras casitas, se veían noticias de que en algunos lugares ciertos animalitos, al ver que estaban desoladas las calles, por la necesidad de buscar comida. Y en Venecia se habían empezado a salir los venados del bosque. Exacto. Ellos ya podían deambular por todo. Y dicen que una de las causas que el ambiente esté como más fresco, más aceptable en estos días, es porque como no hubo mucha contaminación, casi por un periodo de ocho meses, eso hizo que la naturaleza se restablezca. ¿Sí? Como no trabajaron industrias que cortaban árboles, no trabajaron industrias que contaminaban. Sí, como eso habló del incendio. Sí. Eso provocó. Eso provocó que la naturaleza vuelva a lo normal. Exacto. Veamos la segunda pregunta. Y yo terminé. ¿Crees que los seres humanos respetan a la naturaleza? No mucho. No. Porque nosotros a veces botamos basura. Y eso no está bien para la... No en su totalidad. Porque también podríamos contaminar al agua. Exacto. Y ahora contaminamos el agua. Ok. No, Miss. El ser humano no respeta la naturaleza, sino que la explota o la abusa. Abusa de todos los recursos que contiene. Sí. Voy a tomar lo que dijiste. Explotamos los recursos naturales. Ustedes que son pequeñitos, ¿ustedes creen que son causantes de explotar los recursos naturales? No. 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 Usted no es causante de explotar los recursos naturales. Porque los humanos piensan en uno mismo. O sea, puede estar destruyendo... Menos, pero ellos para sus necesidades no les importa nada. Ya. Les voy a dar un ejemplo de que ustedes sí son causantes de explotar recursos naturales. Yo creo que sí, Miss. Por ejemplo. Yo digo que no porque de paso son dos niños. Sí, los pañales, Miss. Que sean niños no quieran decir que son causantes de contribuir a la explotación de recursos naturales. Por ejemplo, chicos, cuando usted está en la escuela, ¿le sale algo mal en el cuaderno? ¿Qué hacen? Arrancamos la hoja. Seguro que lo borran. Arrancamos la hoja. Arrancamos la hoja. Y eso... Y la hoja viene en los árboles. La hoja viene en los árboles. Y la hoja viene en los árboles. Y nos vamos dañando. Australia. Cuidemos nuestro árboles. Las cosas que nos dan. A eso yo iba. Las cosas que nos dan, algunas veces nos dañamos. Ok. Entonces, mira, con un ejemplo. Muy bien, Matías. También voy a tomar de tú, de lo que acabas de decir. Como cuando derrochamos el agua. Cuando usted desperdicia el agua. Exacto. Ya mismo viene el carnaval y va a poner agua para el vecino. Son cosas que los seres humanos tampoco se dan cuenta. No va a dar un huevo al vecino. Entonces, miren. Yo siempre les he dicho a ustedes. Cuando le damos estos temas. Siempre miren cómo usted contribuye. Para algo positivo o negativo desde su edad. Por ejemplo, usted no tiene una... También estamos en agua de por gusto. Liz, a la... Liz, en una cuadra de mi casa hay una fábrica de paz. Liz, y también a veces desperdiciamos el agua dejando las llaves abiertas. Dejan las llaves abiertas. ¿Se acuerdan que el otro día están abiertos en lengua? Sí. Que le damos manual de instrucción. Forma de ahorrar. Y le decía que yo desde mi posición no ahorro energía porque yo tengo prendido el aire, tengo prendido el foco, tengo prendido la computadora. Yo no ahorro energía. Otra, ¿se acuerdan que también decíamos? Ay, que de la limpieza y el compartir. Yo por estar aquí no estoy compartiendo con nadie. Entonces, mira, ve. Entonces, los seres humanos respetamos la naturaleza. No respetamos. Desde pequeñitos no respetamos la naturaleza. ¿Cuántas veces la mamita hace un esfuerzo por hacer una comidita y usted bota la comida? ¿Eso es respetar ese recurso que te dio la naturaleza, los vegetales? No. ¿Cuántas veces arrancamos hojas y hojas y hojas? ¿Y eso qué produce? Que el papito vaya y te compre otro cuaderno. ¿Eso qué hace? Que la fábrica de cuadernos explote más árboles. Entonces, nosotros sí somos causantes. Nos respetamos la naturaleza. Los gobiernos, ¿qué dicen? Vamos a explotar el petróleo para con el dinero hacer escuelas, casas. Bueno, está bien, pero no abusemos de la naturaleza. Entonces, vamos a escribir nuestra información. Sí, al lado de mi casa hay una fábrica, una cuadra de mi casa. ¿Fábrica de qué? De pan. ¿Y en cómo te afecta la fábrica de pan? No huele tan rico, pero huele como a pan. ¿Huele tan rico? Ay, al contrario. Esa una panadería no te hace daño. La panadería no te hace daño. Y lo único daño es que como yo huele el pan, me va a dar ganas de ir a comer pan y me voy a pasar de peso. No te hace daño, no me voy a gastar la placa y después cuando quiero un chupeta no tengo que aguadarme. Pero el olor de pan no es malo. Uy, qué rico el olor de pan. Qué suerte que yo no vivo acerca de una panadería. Uy, es verdad. Sí, yo tengo una panadería cerca aquí. Bueno, chicos, entonces. Yo tenía una panadería cerca ahí. casa, los seres humanos los seres humanos no respetamos la naturaleza al explotar de manera abusiva y se tuvieron que mudar de manera abusiva los recursos naturales es bien que utilicemos la cuestión es cuando se llega al abuso cuando de manera abusiva ¡Busos naturales! no respetamos la naturaleza los pobrecitos se quedaron sin pan por eso se mudaron no respetamos la naturaleza porque yo tengo una panadería los seres humanos no respetamos la naturaleza de manera abusiva los mi hija y mi panadería venden pan cara sucia y es rico en mi panadería que está cerquita venden pan cara sucia pero es riquisísimo ya 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 dejemos de hablar de la panadería y de las cosas ricas que hacen en las panaderías los seres humanos los seres humanos no respetamos no respetamos la naturaleza al explotar de manera abusiva los recursos naturales algo así me gustó la palabra explotación porque es verdad nosotros podemos hacer uso cuando cometemos mal cuando lo usamos de manera desproporcional entonces mire yo con un ejemplo le puse que usted desde pequeñito usted también contribuye a la destrucción del ambiente si fuera yo tengo otra panadería cerca si fuera más cuidadoso no pasaran esa situación hay otra pregunta y dice quiénes son responsables de lo que muestran las imágenes por qué pero está acá arriba mi amor la volví a escribir acá cuando demolen las casas cuando demolen las casas ajá eso también ya ok chicos ya este mi amiguito nos vamos a llenar esta última porque la volví a colocar acá ¿sí? ok ya ok vamos avanzando vamos avanzando ya copió es ya ok vaya cogiendo dictado no esperes que yo copie vaya tomando dictado y así tampoco no se atrasa vamos a observar este video que te he puesto no es que esté en blanco en la diapositiva hay un video como escuchando hola soy Lucas hola Lucas ¿qué te parece si hacemos un viaje? visitaremos varios lugares sí vamos perfecto entonces empecemos ¿cuánto humo hay aquí? cuidado cuidado este aire no es adecuado para respirar vaya pobres peces y plantas huele huele a feo ¿a dónde llegamos? ya sé este es un vertedero de basura ¿verdad? muy bien Lucas es un vertedero de basura las basuras destruyen el oxígeno y la tierra para los cultivos ¿te imaginas? ¿cuántos animalitos tendrán que buscar otro lugar para vivir? mira un volcán ¿y sabes? esas cenizas y lava que caen hacen mucho daño al aire y a la tierra vaya cuánta contaminación hemos visto en estos lugares dañar el agua y el aire por nuestras acciones y algunas por la naturaleza lo más triste es que muchos peces plantas animales y personas pueden morir a causa de esta contaminación ¿y qué es la contaminación? la contaminación es cuando se agregan sustancias o materiales como el humo de las fábricas de los automóviles basuras sustancias tóxicas o hay quema de árboles estas acciones crean en la naturaleza un desequilibrio que también pueden ser generadas por la propia naturaleza ese desequilibrio en lagos bosques campos y ciudades hace que sea más difícil e inseguro habitarlos incluso podría morir la vida allí a ese proceso continuo es lo que se le llama contaminación qué bueno es respirar aire puro ¿verdad Lucas? mira no hay contaminación en el agua ni en el aire tampoco en los campos ¡qué bien! de seguro las personas que habitan en este lugar hacen buen uso del método de las 3 R's ¿mhm? sí y yo estuviera respirando eso reducir consumir menos agua y energía en nuestras casas por ejemplo reutilizar alargar el medio segundo un producto dándoles otro uso o reparándolos para no tener que volver a comprar uno nuevo reciclar rescatar un material que no sirve para comer ¡y reciclar! poner los periódicos donde deben estar y las latas terminamos el viaje Lucas hemos aprendido que la contaminación no trae nada bueno al lugar donde vivimos y mucho menos a nuestro planeta sí tienes mucha razón a partir de hoy voy a usar el método de las 3 R's ahorrando agua cuando bañe mis dientes o al bañarme reutilizaré materiales y haré reciclaje ustedes también lo pueden hacer en sus casas gracias gracias y nos vemos en otro grandioso tema muy bien entonces ahí nos explicaron qué era la contaminación y cómo o sea que esa cosa de las 3 R's significaba bueno se ponen las 3 R's porque las palabras comienzan con R así es así es son 3 acciones 3 versos muy bien entonces veamos aquí dice según la constitución del Ecuador del 2008 la naturaleza tiene derechos como los tienen las personas mire la naturaleza tiene derechos y debemos respetarlos no podemos seguir siendo irresponsables y tomar los recursos que nos brinda sin medida para usarlos de manera irracional debemos cambiar nuestro comportamiento y empezar a considerar a la tierra como nuestra única casa entonces que se les aconseje a ustedes de su edad comienzan a ver cómo yo contribuyo para el abuso de los recursos qué hago yo para contaminar el ambiente y comenzarlos a respetar mira la naturaleza es muy generosa los seres humanos tenemos que satisfacer necesidades muy variadas para lograr una vida digna debemos alimentarnos vivir en lugares que cuenten con nuestros servicios básicos como agua energía alcantarillado recolección de basura teléfono eso está bien pero aquí lo que tenemos que hacer es saber utilizarlo de manera adecuada y no abusar de estos recursos eso es lo que se nos dice no es que no tengamos una vida digna no es que no tomes agua no es que no te bañes la mide dijo que hay que ahorrar agua y ya por eso no me voy a bañar no es ser cochino lo que se te pide es que eso sí es verdad solamente que no gastes mucha agua exacto tener una vida digna significa utilizar lo justo y lo necesario la próxima vez que te vaya algo mal no dañes la hoja no bórralo sí pero no destruyamos que el amigo está haciendo origami y papel para hacer las garras y creerse este el no eso está mal sí la naturaleza es nuestra aliada ¿por qué decimos que la naturaleza es nuestra aliada? pero estamos reciclando para satisfacer las necesidades la naturaleza nos abastece de recursos ¿verdad? la naturaleza nos da las plantas que nos dan alimento la naturaleza nos dan animalitos que también en algún momento nos sirven de alimento la naturaleza nos da minerales que nos contribuye para la economía de los países como el oro el petróleo bueno los seres humanos tomamos esos elementos con inteligencia y a través de la tecnología generamos nuevos recursos para nuestro uso ¿verdad? eso está bien muy bien dicho que la naturaleza es nuestra mamá porque cuando nos tratamos mal como la contaminación nos castiga así es dice que solo nos queda un pulmón del planeta el pulmón del planeta en este proceso de tomar recursos para satisfacer nuestras necesidades y va a vivir de manera digna hemos hecho daño en la naturaleza lo que él decía cuando nosotros abusamos de la naturaleza ahí es cuando comenzamos a hacer daño que tenemos eso no está mal que abusemos de eso sí ¿quiénes son los principales contaminantes? mira aquí tenemos los automóviles los humanos los humanos el uso del vehículo liviano como automóviles o autos pesados como buses y camiones han crecido notariamente todo el mundo quiere tener un carro todo el mundo no está mal eso lo malo es que con la gran cantidad de autos movilizando hace que ese humo contamine mire este es al inicio de la mañana el aire está limpio comienzan a salir todos los humos todos los carros de los distintos lugares y ya la mañana se ve con este tono nublado ¿sí? y mucho más si esos autos no los arreglan y botan mucho humo se necesita mucho combustible para mover estos autos y para eso ¿qué se hace? se hace el abuso de la extracción de petróleo ¿sí? entonces mira no solamente contaminamos el ambiente con estos gases contaminantes del auto sino que abusamos teniendo que extraer más petróleo para sacar este el la gasolina o el diésel que necesitan estos autos para movilizar otro contaminante vemos las fábricas veíamos que las fábricas se recomienda que estén fuera de la ciudad pero igual contamina vemos que las máquinas de las industrias emiten gases nocivos que van al ambiente esos residuos y también botan residuos y desechos que en muchas ocasiones como tienen a dónde botarlo lo botan al alcantarillado o al agua ¿sí? sobre los mares o ríos que tengan cercanos contaminando ¿sí? o sea no cuando hablamos de fábrica no solamente nos referimos y se escuchó las noticias que decían que hay una denuncia sobre botar basura en los ríos donde sale para lavarnos las manos y todo eso sí pero a veces la gente no hace caso a eso mira otra forma de contaminación cuando apenas comen y botan por decir así por ejemplo usted está comiendo un guineíto en la calle usted no guarda la cascarita para apenas llegar a su casa a ponerlo en el tacho de la basura hay en media calle lo tira no importa nada ¿sí? entonces ah ya teníamos otro contaminante las actividades agropecuarias las personas que trabajan en agricultura para poder tener más productos utilizan químicos y estos químicos contaminan la tierra y también contaminan el producto que después llevamos a nuestra mesa ¿sí? y que nociva 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 aquí está peligroso nocivo es peligroso ¿ya? entonces debido a varios los monocultivos generan plagas que atacan a las plantas también esas plagas los agricultores utilizan plagicidas y estos plagicidas contaminan el suelo el agua y el aire una vez veía que decían que por Tarchin para matar cierta plaga desde el aire con helicóptero tiraban unos gas un veneno entonces ese veneno imagínate no solamente mataba la plaga sino a las personas que estaban ahí iban a oler ese veneno ese veneno no solamente iba a caer a las tierras sino que también iba a caer a las aguas cercanas entonces mira cómo de esta forma también contaminamos el ambiente contaminar el agua es perjudicial mire vea toda la basura que tiramos se va al fondo del mar además de contaminar el agua de los ríos con plagicidas los seres humanos contaminan muchas otras formas cuando usted va al alcantarillado lastimosamente el agua que nosotros utilizamos y que se va por la alcantarilla va a parar a los ríos más cercanos por ejemplo nosotros tenemos el estero del mar allá van a ir a parar las basuras muchas personas no alcanzan a Bachanglón y mandan a tirar la basura a los esteros salados que tenemos cerca por donde yo vivo tengo veo dos brazos del estero salado entonces allá van a botar las basuras por eso que cuando sube el agua del estero salado se ve al gato que botaron a la botella que botaron las fundas de basura hueca como contaminan los desechos mira esta es otra forma de contaminar la tecnología vieja también tiene contaminantes nocivos hay desechos orgánicos y desechos inorgánicos los desechos orgánicos son aquellos que pueden descomponerse y convertirse en otro elemento por ejemplo yo pelé papita se acuerda que yo le hablaba el otro día del abono nutritivo si la mamá me apela papita usted coge la cascara de la papita ponen su huerto mi mamá tiene este abono como de la de la zanahoria del pimiento de la papa y lo pone en la planta para que a eso ya porque eso es abono y eso se puede reutilizar exacto pero antes de ser abono fue un desecho orgánico que quiere decir que usted ese desecho orgánico lo lleva a su huerto se descompone y se forma otro eso es productivo y hay los desechos inorgánicos es aquella a la que le tomaría mucho tiempo en descomponerse y eso es lo que causa la contaminación tenemos los plásticos usted sabe cuántos años se demora para que una funda plástica desaparezca no 365 años no usted sabe cuánto qué tiempo se necesitaría para que un teléfono celular que usted ya no use se descomponga un día un día un día el que más lo utiliza mal se va no, no, no que se le dañe el funcionamiento que el teléfono celular este teléfono celular ni un momento porque nada más lo podemos dañar nosotros desaparezca que este celular que yo tengo en mis manos no es que venga el ladrón y se me lo lleve que poco a poco se dañe la pantalla y desaparezca el vidrio que nosotros vamos con un bate va a demorar mucho si una simple funda se demora ya vamos a ver vamos buscando en internet Diego Romendi está enseñando con otra pantalla de Diego Romendi mi jefe depende va a durar más si es que lo cuidan si no lo tienen en la mano no, no, no usted no me entiende la pregunta yo estoy hablando cuánto tiempo se demora en descomponerse en desaparecer no es que si se daña o no se daña vamos a poner tiempo yo ni a mi tablet porque cada rato tiempo en descomponerse tiempo en descomponerse los residuos sólidos vamos a ver cuánto tardan los residuos en descomponerse vamos a buscar en este blog a ver qué me dice mi jefe en el 2015 todavía está en el orden recuerda que son cinco años aquí hay una información dice mire si es un residuo orgánico que es como la cáscara de zanahoria la de papa se demora de dos a diez días y se convierte en un abono esos son los orgánicos el papel un papel una hoja de papel se demora mira ve una hoja de papel se demora de un año en desaparecer así usted me diga a mí yo le he hecho agua y se descompone no 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 si lo dejamos que de forma natural se descompone una o una imagínese ese papel que usted tiene en su mano se demora menos de un año cuánto se demora en desaparecirse las colillas tardan entre uno o dos años desaparecer un papito que fuma cigarrillos y deja las colillas y lo bota para que se descomponga mire dura de uno a dos años un pañal desechable imagínate de trescientos a cuatrocientos años se demora un pañal desechable que es eso una botella plástica y con esos niñitos que hacen pipí popó cada rato imagínate cuántos pañales una botella plástica si no es biodegradable eso se llama PET son esas botellas duras tardan mil años que 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 no 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 tenemos que irnos a mar ahorita las pilas que usted le pone al control remoto dura de quinientos a mil años no me voy me voy que están todas las pilas de aquí eso es hartísimo me voy eso es hartísimo entonces usted no me puede decir que si yo quiero que este celular se descomponga que está formado un celular se compone de vidrio esta pila de vidrio se descompone de metal se descompone de plástico imagínate de circuitos en dañarse en una semana en circuitos en dañarse una semana si es que usted no lo cuida pero en que esto se descomponga de nuestra naturaleza yo me imagino que demora más de mil y dos mil años por eso que hay empresas que te piden hay empresas yo no sé si usted alguna vez ha ido a claro a a movistar ellos tienen a veces unos botellos unos recipientes donde dice que si usted tiene teléfonos celulares viejos los depositen porque ellos tienen máquinas para ayudar a desaparecer esto porque naturalmente esto demora muchísimos años vamos a llenar a ver vamos a llenar rápido nuestro taller hoy no 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 he descargado el taller vamos a descargar el taller vamos a hacer nuestro taller de sociales si hay alguna información que necesitemos para poderlo completar volveremos al taller son a 11 y 55 la clase se acaba a 2 y 10 entonces la primera la primera pregunta ya la hicimos verdad impactantes fotos de Pekín en alerta roja por la fuerte de la contaminación uy no no me abre mi taller aquí en déjame ver qué pasó actualizar déjame ver no lo puede hacer en la diapositiva no tiene las preguntas no la diapositiva no está en la diapositiva y últimamente coloco es el contenido y no pongo las documentaciones no me sale están viendo la diapositiva si no aquí hay consejos a ver viendo todavía creo que les va a tocar hacer solito el taller de sociales no 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 aquí hay consejos para evitar la contaminación que podemos hacer nosotros desde su edad o desde la posición de sus padres cómo podemos evitar contaminar más el ambiente déjame ver si ahora retirándolo yo no sé reutilizando las cosas en vez de botarlas a la basura esa es una de las ideas sí a ver déjame ver si ahora me permite ahora ya me permitió compartir sí nos salvamos aquí hay una historia de Pekín se acuerdan del video que vimos de la contaminación del humo que se veía dice la espesa niebla de población cubre la capital de China que es Pekín y por primera vez las autoridades declararon alerta roja esto significa que se ha puesto en restricción el tránsito vehicular y algunas fábricas tuvieron que dejar de funcionar esta contaminación como vemos en la foto de la ciudad prohibida o sea Pekín es producto de una combinación de factores los sistemas de energía de calefacción el mal uso del carbón recordemos que el carbón es una energía contaminante así como las emisiones de gases tóxicos de los vehículos o de las construcciones ¿verdad? hizo que se dé esta foto esto no es neblina esto es aire contaminado primera pregunta ¿qué creen ustedes que se deben que deben hacer los habitantes de Pekín en esta ciudad para evitar la contaminación reutilizar reutilizar muy bien reutilizar hacer la técnica 3R 3R o ya entonces sería aplicar aplicar las cosas donde deben aplicar las técnicas 3R aplicar el método de las 3R aplicar el uso de las 3R muy bien aplicar el uso este niño Peñera era en clase yo en este momento no contesto llamada aplicar el uso de las 3R ya ok ya ¿qué más deberían hacer estas personas? si es por tanto vehículos ¿qué deberían hacer entonces? reducir vehículos reducir la cantidad de vehículos ¿verdad? ¿qué es aplicar transportes no contaminantes? reducir la cantidad de vehículos muy bien de la primera mija en la primera dice aplicar solo una R no era 3R mija este arriba dice aplicar R morsito ya sabe que se quedó unido usted ya sabe que es aplicar el uso de las 3 vamos a ponerle el número 3 que me comí el número 3 aplicar el uso de las 3R ahí ya se la va a poner usted pequeñita ¿sí? aplicar el uso de las 3R reusar reutilizar y reducir ya ok ¿cree que las decisiones de las autoridades son correctas ¿sí o no? ¿ustedes creen que hizo muy bien las autoridades? sí lo hicieron correcto fueron correctas exacto fue muy correcto poner en alerta roja fue muy correcto que cierren fábrica ha sido muy correcto de que reduzca la cantidad de vehículos entonces las decisiones están muy bien tomadas las decisiones no, no son muy bien tomadas están muy bien están correctas así es porque evitan las decisiones adoptadas gracias por decirme esa parte para cambiar mejor el concepto las decisiones adoptadas son muy correctas son correctas gracias porque reduce la contaminación porque reduce la contaminación muy bien chicos y dice aplicar el aplicar el ya le dije que se no aplicar el uso de las 3R ya le dije que esto aquí es un espacio que usted tiene que poner aplicar espacio el uso de las 3R ya terminé ya vamos a la siguiente hoja rapidito ay rapidito porque yo tengo que que abrir otra reunión con otro lado vamos a ver dice elabore un organizador y clasifique los diferentes tipos de contaminantes se acuerdan que esto vimos ahí por eso te voy a dar indicaciones para que lo termine solo en tu casa esta es una contaminación vehicular esta es una contaminación de fábrica esta es una contaminación de agricultura y esta es una contaminación del agua ya en estos espacios ustedes van a escribir basados en la diapositiva un resumen algo breve por ejemplo en la diapositiva disculpen aquí está contaminación de automóviles y escriben de qué se trata la contaminación de automóviles contaminación de fábrica y escribe una idea de por qué decimos que las fábricas son contaminantes contaminación agropecuaria cómo se contamina ya sabemos al utilizar plagicidas contaminan entonces ustedes tienen que leer esto y poner algo pequeñito de cómo contamina y por último tenemos la contaminación del agua es perjudicial entonces con esta información usted se ayuda para llenar ese cuadro en el taller estamos claros sí aquí arriba usted pone el nombre de la contaminación y abajo elabora una pequeña idea por ejemplo esta era contaminación de automóviles contaminación vehicular y en la misma diapositiva están los consejos exactamente usted tiene que leer y hacer una breve explicación sobre cada uno de ellos contaminación vehicular contaminación de industria contaminación agropecuaria y contaminación del agua no se olvide de la asistencia sigamos viendo ya sigamos viendo dice acá anota los consejos que usted aplica para evitar la contaminación esto que está aquí también está en la diapositiva te voy a mostrar la diapositiva en la diapositiva y usted lo estaba diciendo hace un momento esto usted va a leer estos consejos y usted va a tomar lo que a usted más le parezca y van a llenar ahí si usted tiene otros otros consejos para evitar la contaminación lo puede y solo copiamos uno puede copiar las que te alcancen o escribir tus propios consejos para evitar la contaminación marca con un visto los enunciados que son verdaderos pregunto el aire contaminado enferma a las personas y daña a la atmósfera eso es verdadero verdadero entonces como es verdadero le vamos a poner la basura inorgánica es aquella que puede descomponerse y convertirse en otros elementos con el paso del tiempo no 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 si recuerda que la se descompone y deja de ser inorgánica y se convierte en abono por ejemplo claro es más rápido es más rápido ah no inorgánica ah no falso 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 gracias gracias ok ya debemos apoyar mira lo dice que debemos apoyar a las personas que hacen agricultura orgánica porque no contaminan el agua el suelo y los cultivos verdadero debemos que apoyar a esas personas es importante que reusemos para generar menos basura los agricultores utilizan plajicidas porque no contaminan el suelo eso es verdad falso falso quítale ese visto Mario eso eso está mal quítale el visto quítale la quítale todo eso ese casillero quede en blanco qué manera a mí no hay que poner X no hay que poner no hay que poner alguien tiene abierto el micrófono y está diciendo cualquiera que sea los agricultores los agricultores los allá ahí dejamos en blanco la gasolina se obtiene del petróleo verdadero verdadero entonces así van a quedar marcados nuestra respuesta si si ya ve que el amigo puso un visto porque sigue poniendo visto entonces visto va en estas cuatro que están aquí ok mismo tomó la asistencia la asistencia la voy a tomar con la deca si ok ya ok mis amores entonces vamos a dar vamos a dar por terminada la clase ya saben se salió uno se salió uno antes que usted ya esos otros temas se me descargó el celular a mí se me descargó el celular a mí salió jesús junto con jose de mi escuela estarás yo con la misma compañía con la misma compañía los materiales los materiales lo voy a poner en el proyecto con la misma compañía con la misma compañía con la misma compañía con la misma compañía